Delfina Gómez logró quedarse con la candidatura prácticamente en una elección interna de trámite donde ni Horacio Duarte, ni Ingenio Martínez, ni ninguna, ni ninguno de los candidatos de Morena que se registró pudo acercarse a la apabullante mayoría que la maestra Texcocana tenía tras de sí. Con esos números apabullantes en la elección interna, Delfina Gómez se convirtió en la candidata de Morena. Venía de la Secretaría de Educación Pública a donde el presidente López Obrador la había invitado un par de años antes cuando era senadora de la República por el Estado de México, posición que también ganó con el voto directo. Una de las senadoras más votadas de la legislatura que comenzó en 2018 y que hicieron de Delfina Gómez pues prácticamente la figura, el figurón que es hoy. Estas dos fuerzas, la fuerza de Morena y la fuerza del PRI, el PAN y el PRD, aliados en esta contienda se enfrentan ahora a una elección que ya le decía yo, pues prácticamente es de pronóstico reservado. Este lunes, este lunes pasado a las cero horas con un minuto de este lunes arrancó formalmente el periodo de las campañas electorales y ambos grupos comenzaron a armar una estrategia de convencimiento que a una semana prácticamente de haber comenzado ya empieza a levantar verdadera ámpula no solo en el Estado de México, sino también a nivel nacional. Hemos identificado ya a lo largo de esta primera semana un cúmulo de irregularidades, pero también un cúmulo de estrategias de guerra sucia principalmente tendientes a desacreditar a la maestra Delfina que no va a hacerlo en ningún momento sin la posibilidad de enfrentarse a esta tremenda maquinaria de corrupción, cooptación de votos y captación de complicidades. La maestra Delfina arrancó su campaña en uno de los bastiones más importantes del panismo en el Estado de México, ahí donde nació el llamado Corredor Azul este ámbito que durante muchos años ha controlado el Partido Acción Nacional, Naucalpan este municipio que además tiene el honor nacional de ser uno de los municipios más ricos de todo el país donde se concentra no solo un corredor industrial sino un corredor habitacional de la más alta gama en el país y donde el PAN creó toda una estructura de apoyo y de contubernios que se extiende ya a más de dos sexenios a más de dos décadas y que se ha convertido en su bastión de votos en su cantera de votos. Ahí Delfina Gómez decidió dar el banderazo de salida a su campaña señalando que esta es sin lugar a dudas la madre de todas las campañas. Gracias.